Estoy con Matías Galeto, nada más y nada menos, tierra de Mercedinas, las tierras de los buenos pilotos, dicen. ¿Es así? Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días para vos y para todo San Luis. Bueno, no sé si de los buenos pilotos. A mí me presentaron Mercedes como la tierra de los buenos pilotos, así que le vamos a hacer caso. En este caso le vamos a hacer caso porque conviene, ¿no? Sí, 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 te conviene decirle eso. Bueno, Mati, muy jovencito, ya con experiencia europea, pero también con la experiencia de haber debutado en TC2000, que no es poca cosa, una categoría con mucho renombre, con mucha historia. Sí, así es. Hay que subirse al bicho de ese, digo. Es difícil, me gustó la experiencia vivida el pasado fin de semana en Potrero. Es un auto muy lindo, anda muy fuerte, tiene mucha fuerza de abajo, con caja de cesta, dirección hidráulica, bueno, motor de 310 caballos. La verdad que me gustó mucho lo que es el auto. Así que, bueno, muy linda, muy linda la experiencia. Además, un circuito que es elegido uno de los más lindos, por lo menos, de la Argentina y de Sudamérica, y que te permite, ¿no?, brillar, porque cuando uno corre en ese circuito se muestra para todo el mundo. Sí, sí. Por la panorámica que tiene, te llama la atención y se mira. Y sí, mira, yo que tuve la posibilidad de estar en Europa, es un circuito europeo. Lo único que le falta, para darte un ejemplo, para que venga la Fórmula 1, son los padros, que son todos los boxes, a lo que es el circuito. El circuito está, el circuito es un circuito de categoría 2, que lo único no es uno, que uno para la Fórmula 1 es por los boxes. Si no es un circuito está, entonces, bueno, uno cuando corre ahí en potrero parece que está corriendo en Europa. Totalmente. Y ya que tocaste el tema, te llevo a Europa. Estuviste en la Fórmula Bark, ¿es así? Sí, Fórmula Renault Bark. Renault Bark, de la británica. Una experiencia única, imagino, insólito, para un piloto de acá, digo, de Mercedes, de repente, tan jovencito y estar en Europa no va a ser nada fácil. Y no, 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 fue una posibilidad que se dio después que pude ganar en la Fórmula Renault Argentina. Me ofrecieron de ir a probar allá en noviembre del año pasado. Y bueno, nosotros decidimos resignar, ya que no teníamos chance de pelear el campeonato en la Fórmula Renault, estábamos cuartos hasta ese momento en el campeonato, y no teníamos chance de pelear el campeonato. Entonces, bueno, decidimos no ir a las últimas tres carreras y ese presupuesto destinarlo a la prueba, apostando para este año. Y bueno, fue así que hicimos, la prueba nos fue muy bien. Y bueno, el equipo quedó encantado para que yo el año, para este año, esté con ellos. Y bueno, pudimos negociar, el equipo, pudimos negociar muy bien por las pruebas que yo había hecho. Y bueno, fue lo que me posibilitó poder estar todo este año allá, la verdad que bueno, una experiencia única. Nunca se me hubiera cruzado, yo corrí en el karting de acá, empecé a correr en el karting de tierra, nunca corrí en el karting de asfalto, ni en el Copa del Mundo, ni nada de eso. Y de pronto, primero estar en la Fórmula Renault, pasar del karting de tierra a la Fórmula Renault Argentina, a lo más grande, y después de pronto estar en Europa. Sí, son saltos agigantados lo que está dando, ¿no? Sí, sí. Y ahora, de repente, venís de Europa y uno dice, bueno, a ver qué voy a hacer de mi vida, y me siento en el TC2000, la más tecnológica de todas. ¿Te han pasado cosas, porque me he enterado por amigos y por charlas y todo, che, cómo le va Galeto y esas cosas, que tenemos los periodistas, ¿no? De ser un poco chusmas, gracias a ellos. Y te han pasado cosas insólitas en Europa. Conocer a gente que ni se te había cruzado por la cabeza conocer en algún momento. Sí, así es. Fue el caso, bueno, uno de los ejemplos que más tuve fue con Checo Pérez. Estar cenando con él, amigo de un mexicano que corría conmigo. Entonces fuimos a la fiesta de GUT, un festival internacional más importante del mundo. Y quedas ahí cerquita donde estábamos nosotros. Así que fuimos al festival y estuvimos ahí con Checo, amigo de mi amigo. Y, bueno, vivir ahí almorzando, estando en la habitación con él, como si fuera un amigo más. Nos invitó a la cena de gala de la noche y nosotros no pudimos ir porque estábamos vestidos así nomás, con un remero, un jean. Y, bueno, no podíamos ir. Ahí tenía que ir de gala, con saco, smoking y todo. Pero después, de todas formas, fuimos y compramos unas camisas en un supermercado como para estar más o menos presentables. Y fuimos después, después de 12, como quien dice, pasamos cabeza gacha, como quien se cobró alguna vez en cumplir 15. Y, bueno, y pasamos. Y tú, estaba Carlos Sainz, estaba Bernie Eccleston, estaba Checo Pérez, un montón de personalidades. Que, bueno, la verdad, toda esa experiencia es única. Claro, los nombres que vos estás dando, para aquellos que nos gusta Autodeporte, les decimos, a mí me gusta mucho el básquet, por ejemplo. Es decir, lo tenía LeBron James ahí. Sí, claro. O a Phil Jackson, o a alguno de los dueños de alguna franquicia de la NBA, porque era tal cual así. Sí, sí, estaban todos ahí en ese festival. Y después también ver a los autos de toda la época de Fórmula 1, ver los girar, porque uno por ahí, en el Museo de Donington, tuvo la posibilidad de ver el auto de Fangio, pero bueno, vos lo ves ahí. Sí, pero en la fiesta hacés un circuito y los sentís, y andan los autos, los sentís a escuchar, cómo eran. Bueno, todo eso, la verdad, que es impagable. Y acá, nunca lo hubiera vivido todo eso. Independientemente de que en las pistas también aprendimos mucho, todo eso de poder moverlo por el aeropuerto solo, ya que andaba solo siempre, entonces aprendí todo sobre la marcha y los tropezones. Y bueno, todo eso lo sacó como muy, muy positivo. 2014 no te va a encontrar en Europa por decisiones que particularmente no pertenecen a vos, ¿no? Hay algunas decisiones políticas, económicas, que a uno, siendo sudamericano, lo condicionan, y mucho. Sí, sí. La idea era volver para acá y hacer Fórmula 3 ingresas. Y a mí me encantaría poder volver, y quisimos trabajar en algún momento en este año para poder ir. Bueno, pero bueno, la economía del país, cada vez está más la ley regularidad que hay acá en el país. No podés proyectar nada. Vos decís, bueno, trabajo sobre este presupuesto. Claro, digo, hoy nos encontramos con el 35% más en el dólar. Obviamente allá tenés que bajar con dólares. Primero que tenés que lograr sacarlos, y después laburar con ese 35%. Pero tal vez, bueno, hoy mismo, lo dábamos a comienzo del programa, se dice que ese dólar turista va a llegar a 10 pesos a fin de año. Y entonces hay una inestabilidad que a un piloto que tiene que, de repente, programar toda una temporada, es complicadísimo. Es complicadísimo. Más uno que cuenta con un presupuesto, si lo junta, lo junta muy con lo justo. No es que está sobrado. Entonces, al primer tropezón, chau, queda afuera y no queremos quedarnos en mitad del campeonato. Entonces, bueno, por ahí es que optamos, bueno, no ir. Y bueno, quedarnos acá. Que, bueno, la oportunidad está en el TC2000, que estuvimos corriendo este fin de semana pasado, y que nos fue muy bien, y que me gustaron mucho los autos, la categoría. Para el año que viene van a subir más autos. Y bueno, el nivel ya es muy bueno. Así que, bueno, yo creo que el año que viene va a ser el TC2000. Sí, sin duda, eso parece. Mati, y se siente, digo, ahora con las redes sociales es mucho más fácil, pero ¿se siente el calor y lo que vos llegaba acá, San Luis, de tu participación allá? ¿En Europa? Sí. Sí, un poco sí. De todas formas, yo estaba... Digo, las redes sociales permiten extrañar un poco menos. Claro, sí, qué sé yo. Hacer un Skype, videollamada con mi familia. Eso, bueno, resta un poco el extrañamiento. Pero bueno, sí, costaba. Yo estaba solo allá, sin saber el idioma. Y bueno, también, bueno, eso también tuve que ir aprendiendo un poco. Pero bueno, aprendí muchísimo. O sea, uno por ahí cuando más sufre, cuando más aprende. Y bueno, pude aprender muchísimas cosas que acá no las hubiera aprendido nunca. Hablemos un poco del TC2000 y de lo que se viene, lo que va a ser la temporada que viene, porque se derota muy contento en esos autos. Se te va a ver... Bueno, acá lo último fue Fórmula 2.0, ¿no? Claro, Fórmula Argentina 2000. Y ahora se te va a ver en el TC2000. Así es. Bueno, ya tuvimos el fin de semana pasado. Y bueno, el año que viene queremos tratar de... Va a ser toda la temporada el año que viene, la primera a la última. Sí, sí, sí. Todavía no lo tenemos 100% confirmado, pero esa es la idea y vamos a trabajar para eso durante todo el verano. El equipo sería el mismo. Nada más que ayer estuve hablando con Luca, que es el dueño, y me comentaba que quieren hablar con los Fluents y los Megane lo quieren dejar a un lado. No, porque los Megane están funcionando muy bien, los Megane, pero medio que ya están en su techo de desarrollo. Claro. Ya son autos viejos y bueno, ya con el Fluent sería una copia del Megane, pero con un autos bueno, mucho más nuevo y con más poder para poder desarrollarlo mucho más. Así que bueno, si hacen esos Fluents van a ser autos bueno, muy buenos. Cuesta mucho cuando uno no es oficial, ¿no? De una marca no oficial. Sí, sí. Estoy confiado en que lo van a hacer andar el autonómico. ¿Cuál fue tu primera experiencia en karting? Porque hoy hablaste de que en el karting fueron las primeras vueltas, inclusive de tierra, ni siquiera en asfalto. ¿Cuántos años tenías ahí? A los 8 años empecé a correr en la sociedad rural, ahí en Mercedes. Hicimos un kartódromo y bueno, teníamos un karting, nos ofrecieron, vení y corré con un motorcito de 50. ¿Y el salto a la 2.0? Bueno, después ahí seguí escalando, corrí en la 50 promocional, después corrí en el 125 junior, después corrí en el 125 senior, que eso fue en el 2009, que salió campeón. Y de ahí pasamos a la Fórmula Renault. En el 2010 empecé a correr en la Fórmula Renault. Fue muy rápido, muy vertiginoso. Sí, aparte sin probar casi nada, probé, habré dado 100 vueltas en la Fórmula y de ahí a la propia carrera. Y bueno, fue todo, así sobre la marcha. Y a mi papá cuando se le ocurrió a fin del 2009 que íbamos a correr en la Fórmula Renault, yo pensé que estaba loco. Pero bueno, se fueron dando las cosas. Presupuestos totalmente distintos a los que nosotros estábamos pagando acá. Fórmula Renault, 300 veces más de lo que yo pagaba. Y bueno, lo pudimos conseguir, se fueron dando las cosas. Y bueno, hoy en día estamos. Matías, la verdad que es un placer charlar y conocer más de tu carrera. Y bueno, obviamente durante el año que viene, la temporada 2014, nos vamos a encontrar porque tendrá la temporada de este 2000 y todo lo demás. Pero es un placer conocerte más de mi parte como periodista y que te conozca la gente, ¿no? Sí, sí, eso está bueno. Así que bueno, yo creo que ahora he tenido bastante contacto en lo que fue ahora la carrera de potrero. Estar, bueno, con la gente, hay que jugar a boxe. Al ser la entrada popular, mucha gente asistió al autódromo. Después, cuando terminó la carrera, fui al corte, toda la vuelta, saludando a toda la gente, tratando de patinar, qué sé yo, hacer algo para que a la gente le guste. Así que bueno, eso me ayuda un poco más a la gente y bueno, un soporte que a la gente le da. Muchos éxitos en lo que viene, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que se le ha gustado.